A Mauri Morales y Sandra Zavala Si quieres que yo no te quiera, pídele a la hoguera que no dé calor Si quieres que yo no te quiera, ata con cadenas a mi corazón Quítale al alba una noche sin ti, si es que lo puedes hacer sin rencor Pídele al cielo mis brisas de abril, róbale a mayo el primer chaparrón Y que me olvidaste, ve y convence al mundo que no me amas ya Y que equivocaste el norte de un rumbo que te hizo llorar Total da lo mismo querer que olvidar, a quien no pretendes brindarle el amor Las cosas pequeñas tanto pasarán y más si no tienen ya ningún valor Yo te brindé una canción y tú me pides un cielo estrellado en verano Yo te he guardado por si fuera Dios, yo te he ofrecido mi amor Y tú me dices un mar despocado y un esposita llable en espumas de sol La vida me guarda siempre un tropezón cuando creo que tengo la dicha en mis pies Yo soy quien a pulso he forjado un amor Y hoy miro volando mi último querer Yo soy quien a pulso he forjado un amor Y hoy miro volando mi último querer Héctor Barreto Y Wilson Aria Gracias Si quieres que yo no te quiera Ven y vuelve piedra, ven y vuelve piedra mi buen corazón Si quieres que yo no te quiera Grítale a cualquiera que yo fui traidor Borra en tus labios mi verso de amor Quiebra la noche en que te conocí Rompe en pedazos mi vieja ilusión Corta el cabello que un día te prohibí Di que no me quiere, miente ni el payaso cuando ríe al llorar Si, ya sé quién eres, ya ni caso tiene dar pasos atrás Total, te hago yo con llorar y llorar Si tú ya no quieres brindarme el amor Las nubes de mi alma por ti se caen Y yo para ti ya no tengo valor Yo te entregué el corazón Y tú me pides la fe de mi pueblo Es hoja de recuerdos, historia también Y yo te ofrecí una oración Y tú me sigues un coro de anhelo Con versos de cielo que no has de tener No sé cuál ha sido en mi vida el error Y mi alma la puse por siempre a tus pies Di nacer sus alas junto a mi ilusión Y hoy miro volando mi último querer Di nacer sus alas junto a mi ilusión Y hoy miro volando mi último querer Marlin, Sandra, Yelkin, Los Betoños y Niños Y hoy miro volando mi último querer